Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Belianes 87, en esta edición de The Division 2, y vamos a conversar sobre el nuevo parche 8.3 que será aplicado este martes 25 de julio. Haremos un pequeño resumen sobre los que para mí son los cambios más importantes que estarán realizando el próximo martes. En la sección de comentarios les dejaré el enlace con las notas del parche por si desean tener más detalles sobre este update próximo. En cuanto a los talentos, armas y yers, estaré realizando cambios en el talento doble acompañante, tanto su versión normal como la versión perfecta. Este talento se activaba sin estar cerca de un aliado o habilidad, y lo estarán arreglando para que funcione de la manera que ellos entienden que debe funcionar. Se solucionó el problema con el talento inquebrantable, el cual aún sigue teniendo problemas para activarse, y una vez activo, puede reiniciar desde el tiempo de enfriamiento con solo colocarte un chaleco con otro talento. Estarán mejorando esto. Añadirán al target LUT el nuevo rifle de azarto exótico motor ST de Hermo, la mochila exótica Ninja Bike, el rifle de francotirador Imperio Sacro, y la pistola exótica golpe electrizante. Si nos pusieron una notita y nos hicieron la salvedad debajo de esta nota, que necesitaremos el diseño de estos exóticos para poder obtenerlos en el target LUT. Así que para aquellos que aún no lo tienen, traten de terminar esta temporada para que puedan conseguir el diseño de estos exóticos nuevos. En la RAID, hicieron cambios en la RAID Caballo de Hierro, en donde han solucionado un problema que causaba que la primera puerta permaneciera abierta mientras el líder de la RAID reiniciaba la misión antes de comenzar. Esto va a estar solucionado a partir del martes, así que ya saben, aquellos que hacen el pick-run. En el modo descenso, tenemos algunos cambios, de los cuales he resaltado los siguientes, los que entiendo que son los más importantes. Número 1, han solucionado un problema que causaba que los jugadores resetearan el boss arena para poder adquirir múltiples talentos exóticos. Número 2, las directivas globales no van a otorgar bonificación de experiencia en el modo descenso. Se reduce el daño causado por el Nemesis en un 10% cuando se estamos jugando solo. Bien chicos, miren, estos cambios serán aplicados en el parche 8.3 que será lanzado este próximo martes 25 de junio. Si les gustó el video, por favor dale like, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios en la sección de comentarios. Cualquier duda o inquietud, déjenmela saber. Ahí debajo en los comentarios les dejo el enlace de estas notas por si desean leerlo más a detalle. Bye bye.